Música Hablemos de la buscapina Es un medicamento de tipo antiespasmólico Fármaco espasmolítico de acción selectiva ¿Para qué sirve? Está indicado como tratamiento de los espasmos tipo cólico Trata los dolores provocados por trastornos de la motilidad gastrointestinal Dolores abdominales Es útil en los cambios del ritmo intestinal Que provocan hinchazón, acumulación de gases o de líquidos Usado en el alivio de cólicos o dolores En el síndrome del colon irritable En casos de disminorrea, cólicos y calambre menstruales Y en la eneuresis nocturna Como tratamiento de los espasmos biliares Y en las vías urinarias En la incontinencia urinaria Util en las contracciones posoperatorias Úlcera agástrica o dodenal Dolores por colitis Este fármaco no bloquea las señales de dolor Sino que evita los espasmos o contracciones causantes del dolor Para tratar los dolores por cálculos renales Cólicos nefríticos o cólicos por litiasis Piedras O en infecciones y lesiones renales Donde se requiere que los espasmos cesen brevemente Indicado en casos de colitis espástica Esteñimiento espástico Disquinencia de las vías biliares Calambre intestinales Espasmos en la vejiga O dolores genitales Enteritis Dolores posoperatorios El dolor por histerectomía Intervenciones uterinas Cólicos en la uretra Cólicos renales o biliares Este fármaco disminuye el tono y la motilidad intestinal La secreción ácida agástrica Es un inhibidor de secreciones, salivales y bronquiales Está indicado como tratamiento de dolores espásticos del tubo digestivo En procesos de diagnóstico y terapéutica En endoscopia gastrodenal o radiología Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Diga a su doctor si es alérgico Se está tomando otros medicamentos Si ha sido propenso a tener glaucoma Si ha tenido inflamación del colon Ostrucción del intestino Si ha tenido asma Insuficiencia renal Hipertrofia prostática o retención de orina Si ha tenido insuficiencia cardíaca o taquicardias Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos No debe usarse en casos de hipersensibilidad Glaucoma de ángulo estrecho Hipertrofia prostática Retensión urinaria Patologías uretroprostáticas O en estenosis del tracto gastrointestinal Si ha tenido estenosis del píloro Hilo paralítico Taquicardia Megacolon Si ha tenido mastiania gravis O asma O insuficiencia hepática o renal Casos de acalacia Este medicamento puede causar sonolencia No maneje ni conduzca maquinaria Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como taquicardia Sequedad de la boca Reacciones cutáneas Disidrosis Mareos Problemas respiratorios Casos de alergias Problemas nerviosos Trastorno gástrico Dilatación de las pupilas Visión borrosa o retención urinaria Además de sudoración escasa Problemas digestivos Impotencia Y estenamiento Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta